Bien, estoy escuchando ese carnaval que por ahí tuve algunas discusiones y dije che, eso no es una chaya, es una polca de los hermanos Peralta D'Avila que se titula la chaya, nada más que nosotros la saltamos, pero es una polca y alguna vez se me ocurrió decirle a mi recordado brujo Vergara che, la chaya no existe, la chaya no existe, hay que decir vida a la chayera no, no, como me decís eso, lo llamaba Quito Carvalho, lo llamaba todo el mundo para preguntarle la tremenda macana que yo había dicho y estoy viendo unas palabras ahí con Quito me acuerdo porque Quito me dice no, Jorge, como va a decir eso, escúchame esto no es una cosa que le dije yo esto me lo dijo el profesor Luis, el director del coro de la universidad Luis Romero Jai, o sea que esto es una cosa que yo no sé nada de música yo soy un escuchador, un ponedor de música, me lo dijo un profesor llamalo a Luis, llamalo a Luis, lo llamaron a Luis y Luis les explicó por eso hay un antes y un después de la chaya con José Oyola José Oyola le puso ese ritmo que tiene vos que tocás la guitarra Walter sabes perfectamente como es el ritmo de la chaya el ritmo original nuestro es la vida a la chaya vida a la chaya, además es la verdadera expresión además y después hay un libro muy interesante de Pancho Cabral de la vida a la chaya, imperdible, en donde va contando de alguna manera el proceso que va en las modificaciones en el tiempo que va teniendo la música hasta convertirse en ese ritmo que hoy le llamamos chaya comúnmente pero que en su origen era la vidala chayela porque toda la vida se cantaron vidalas los campesinos tucumanos, santegueños, jujeños cantaban vidalas y bagualas por eso ellos iban solos en sus burritos, en sus mulas, en sus caballos por el campo y decían coplas, decían lo que se les daba la gana la influencia del alto Perú, musicalmente la cabra parió en mi casa mi mamá me ha parió a mí todos paren en mi casa yo también quiero parir o sea decían lo que querían en tiempos de Baguala o de Vidala por eso es tan amplio tan grande yo ya estoy leyendo un libro Caminito de un autor Olteño que me llevo cada sorpresa no puedo creer casualmente hablaba de la comparsita sacándonos un poco de la chaya hablaba de la comparsita y la comparsita es una propiedad nacional del Uruguay hay una ley nacional en el Uruguay donde la comparsita es una especie de himno para los uruguayos interpretada por hecha por Matos Rodríguez Gerardo Matos Rodríguez y que cobra además hay una ley nacional que dice Matos Rodríguez cobra el 80% de los derechos de autor de la comparsita que es el tango más grande y más grabado en el mundo lo supera a Caminito ¿no? y el otro 20% se reparten entre Contursi y Maroni que son los que hicieron después la letra Jorge te habíamos invitado para hablar de la chaya de la chaya que se viene ahora en febrero en La Rioja pero de la chaya como fiesta riojana de la chaya que comenzó hace un tiempo largo que luego Chilecito también se la adjudica y que esta fiesta que ha ido creciendo y que ha tenido sus altibajos y que los artistas riojanos han sido a veces bien tratados a veces mal tratados y ese reclamo que todos los años pasa lo mismo pero gracias a Dios este año parece que se va a revertir esa situación por lo menos ahora ya publicaron los nombres de los artistas y sacaron la foto eso es un adelanto sacaron la foto eso ya es un paso adelante ¿no? y casualmente venimos con Homero de grabar toda la publicidad de la promoción ¿no? y también grabamos absolutamente todos los chicos de La Rioja que van a estar ¿no? este porque la vez pasada alguien dijo che ¿qué pasa? este a los artistas que son nacionales ¿no? y los nuestros ¿dónde son? son rusos ¿no? son rusos los nuestros que dicen artistas nacionales ¿acaso La Rioja no pertenece a este mundo de los argentinos? a esta nación claro lo que pasa que hay una manera mal de hablar eso sucede cuando hablan de artistas nacionales yo entiendo yo entiendo como artistas nacionales a los que están trabajando en todos los festivales y que son los que están grabando permanentemente y están haciendo los que convocan de alguna manera por supuesto pero además más de lo que pero es el resultado de la promoción Carlito sí pero ellos son es una cuestión para discutirlo eso por supuesto al tema del nacional 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 se le dice que yo creo porque participan en todos los festivales porque todos los festivales están presentes en lo mismo el caso de Sergio Gallillo participa en 50 festivales y no todos los artistas lo hacen de La Rioja claro pero hay que tener en cuenta también que hay muchas cosas que nosotros no nos enteramos porque no se promociona ¿no? pero vos preguntás por ahí de un chico que canta ¿no? y vos ves que están en muchos festivales van a muchísimos festivales pero nosotros no sabemos no nos enteramos yo te digo porque con este anecdotario me enteré de cada cosa que van a cada lugar los chicos y lo que pasa es que no son renombrados ese es otro problema también por eso hace tanto bien como ser el programa de Walter a la noche ¿no? a mí me parece que yo siempre digo el mejor programa folclórico que hay en en La Rioja lo hace Walter Montivero ¿y a cuánto le dirá a los mismos? no tengas duda ¿no? claro entonces yo mezclo un poco porque no me quiero no me quiero enfrascar ¿no? yo siempre digo Carlitos Carlitos Casas debiera ser este mis queridos viejos ¿no? mis queridos viejos pero que ese que hace que salió un mes también que sea un viejo ¿estás visto? así porque si no te te encuadras ahí ¿no? yo te digo porque cuando yo iba a empezar mi programa el que tengo ahora se iba a llamar de una manera yo le digo no, no le pongamos el anecdotario de ¿no? así porque si no se iba a llamar el anecdotario de Riojano y yo me iba a quedar ahí enfrascado en Artista Riojano nada más entonces no ahora yo puedo invitar a quien viene a ese tipo de cosas y bueno ya ves vos el resultado de eso pero creo yo que lo que la gente aprecia es el lugar que vos le podés dar a la gente que venga y se ponga frente a la cámara frente a un micrófono de la radio y que todo el mundo lo escuche ¿no? y hablando hablando de la Chaya ¿no? yo me acuerdo que había un tiempo en que no, no se lo escucha por ningún lado iba yo quiero cantar yo me llamo Vuelto del Montevero se toca la guitarra y sé cantar ¿no? sí, pero no actuaste nunca en ninguna radio no se te escucha no vas a las peñas y todo eso no te contratan has visto ojalá que seas Gardel entonces creo que hay que terminar con eso hay que terminar con eso alguna vez tuve la discusión no sé si vos estabas Carlito en el escenario cuando yo dije esto es de la televisión pública ponen siempre lo mismo en la pantalla lo que ya vimos en Jesús María en Villa María en Cosquín un reclamo eterno lo están pasando en La Rioja porque deja a ver yo siempre es más se lo dije a Víctor Robledo el año pasado secretario discúlpeme pero los dueños de la fiesta somos nosotros o sea la TV pública que venga me transmite pero va a decir pero no vengan a mandar acá va a salir Jorge Agüero Carlos Casa Lucho Chumbita no nos dejan hablar no, no tiene que salir el chaqueño la sole los tequis ojo sin desmerecer son excelentes artistas pero vemos desde que empieza enero hasta marzo los festivales en la TV pública el show de la zona lo mismo lo mismo sale pasa y pasa con el programa que tiene Maya que los únicos reporteados son las estrellas nada más y el grupito y el grupito al que pertenece sus intereses obviamente por eso digo hay que pelear y darle el espacio al artista y decir no, no, no señor transmita para el país por ATC por la TV pública y además no nos dejan hablar pero póngame a no, los locuteros no nos dejan hablar aquí que hablan vos te imaginas que yo por ahí quiero decir algún poema algunas coplas de La Rioja y un tipo de detrás te grita presente al artista presente al artista o sea que yo tengo que presentar algún día canta talgos y no puedo decir me tienen que dejar 5 minutos ahí atrás a mi yo me voy a encarar de hacerle entender esta gente bueno porque hay que hacerle entender yo choco todos los meses todos los años Walter yo me peleo todos los años con alguien es muy lindo que se vea el festival y que se sepa que están los nocheros yo también una vez ¿sabés qué ejemplo le puse yo? ¿por qué no hacen en Corrientes ¿no? aquí en La Rioja van a Corrientes y hacen el festival del chamamé pasan 25 grupos chamaméceros y todos tocan chamamé únicamente ¿has visto? vas a Santiago del Estero y escuchás yo tengo una experiencia con el con Peteco en una en una chaya del estadio del centro cantó 17 chacareras se las conté ¿no? 17 chacareras estaba un santiagueño en el escenario estaba ¿no? Raúl Barbosa que vino con con el guitarrista con Juanjo Domínguez con Juanjo Domínguez que los trajo Huguito Casas ¿no? y que se encontraron detrás del escenario ensayaron ahí ¿no? detrás del escenario y subieron y los volvieron locos la gente no los dejaba bajar y yo tengo una grabación de esa actuación ¿sabes? o sea esas experiencias que vivimos ¿no? tienen que ver también con lo que es el festival en sí porque eso es el festival ¿viste? que nosotros tengamos la oportunidad de decir lo que tenemos que decir porque la gente que viene que es muchísima la gente que viene de otras provincias viene a a la chaya no viene a aplaudir a la sole que la pueden ver en cualquier otro festival incluso en su propio pueblo seguro incluso en su propio pueblo por supuesto que esté la Brujita Saler claro que esté Ramiro González Gloria de la Vega Gloria por Dios las valijas los valijeros que estén todos los riojaros aunque sea que le hagas tres temitas cada uno claro chico vamos rápido pero vamos por tele claro por supuesto pura chaya ¿viste? porque después te sube uno de acá a la rio que te canta una chacarera tampoco tiene sentido no tampoco no y bueno vamos pura chaya ese es un problema que tengo mira igual que de ese tema nosotros tenemos una experiencia y es difícil a veces vos charlas y capaz que terminas peleando porque porque es una cuestión muy difícil nosotros hablamos sin dar nombre conjuntos que presentas y están encantando cosas que no tienen incluso con el folclore bueno yo no me hablé dos años con un amigo del alma que lo que hice toda la vida aquí en la rioja fueron revelación cosquín compré un viñador ganaron compré un viñador y cuando les dieron un tema para que salgan por televisión en el festival grande cantaron el alcatraz casi me muero casi me muero y los changos te buscan por ahí también la posibilidad del aplauso por supuesto que con el aplauso te dice el locutor bueno lo vamos a pedir otro está bien lo que decir pero hablamos por eso no hablemos tanto entonces vos me estás diciendo recién yo quisiera estar media hora y los convenzo a todos convencer salimos nosotros hablamos y decimos canta señoras y señores de la provincia es de la rioja te matas todo para que digas que es de la rioja y cantan a una chacadera pasa eso eso es tremendo por supuesto que yo mi consejo siempre ha sido empiecen con un tema de la rioja y después haces lo que quieras y alguien me contestó lo que pasa que nosotros estamos en el abrazo latinoamericano lo que pasa es que nosotros nos abrazamos con los otros y los otros no se abrazan con nosotros nombrame un conjunto vas a la banda al festival de la salamanca o vas al festival de la chacadera es pura chacadera puro escondido puro gato claro entonces ellos no se abrazan con nosotros y nosotros si nos abrazamos con ellos si fuera recíproco si yo le contesté alguna vez vos que le cantas a Silvio Rodríguez un montón de cosas y Silvio que nos canta a nosotros sabe que existe la chaya no entonces no es recíproco no está bien nosotros si somos riojanos por supuesto que hay gente que no le gusta esto es lo estoy diciendo y estoy seguro que alguien me está diciendo anda habla macana así pero yo creo que tengo razón porque vos si te presentan como un conjunto riojano presentate como riojano y después hace todo lo que quieras tienen todo el derecho del mundo bien Luis vamos a una pausita musical si le parece acá tenemos nuestro invitado vamos a seguir charlando acerca de esto Jorge Agüero en la mañana de hoy compartiendo es la chaya 2018 que merece que tengamos un tiempito para ella también vamos a ver